Tronos de Cristal, capítulo 6 Pasaron las dos semanas siguientes viajando a través del continente. Las noches se fueron haciendo más frías los días más cortos. Una lluvia helada nos acompañó durante cuatro días, a lo largo de los cuales Caelina pasó tanto frío que empezó a considerar seriamente la idea de arrojarse por un barranco y con suerte, arrastrar con Chao y consigo. Todo estaba empapado y medio congelado. Aunque Caelina podía soportar el pelo mojado, el calzado húmedo le parecía un martirio, apenas notaba los dedos de los pies. Todas las noches se los envolvía en la primera tela seca que encontraba. Tenía la sensación de que estaba empezando a pudrirse y con cada ráfaga de viento gélido se preguntaba en qué momento se le caería la piel. No obstante, como suele pasar en otoño, la lluvia se sube de repente y un cielo despejado y brillante volvió a extendirse sobre ellos. Caelina dormitaba al lomo de su yegua cuando el príncipe heredero abandonó la formación y con su negro pelo rebotado, al ritmo del caballo, trotó hacia ellos. La capa roja de Dorian se elevaba y caía como una ola carmesí. Sobre la camisa blanca y lisa, sucia, un refinado cubón azul cobalto ribeteado de oro. Caelina estuvo a punto de soltar un bufido, pero debía reconocer que estaba muy guapo con sus botas marrones altas hacia la rodilla y el cinturón de cuero le sentaba muy bien. Aunque el cuchillo de caza era algo recargado, con tantas joyas, Dorian se detuvo junto a Shaul. ¡Venid! Ordinó el capitán y señaló con un gesto la escaparada colina cubierta de hierba que la acompañaba. Comenzaba a remontar. Toda la compañía remontaba. —¿A dónde? —preguntó Shaul, e hizo tintinear la cadena para que el príncipe reparara en ella. —A donde quiera que fuese el capitán de la guardia, tendrá que llevar a Saelina consigo. —¿A contemplar la vista? —aclaró Dorian. —Traed a esa con vos. —Saelina se enfureció. —¿A esa? —Ni que fuera una pieza de equipaje. —Shaul se separó de la formación y dio un buen tirón de la cadena. La muchacha agarró las riendas y partieron en el galope. Con el penetrante olor de las crines metido en fosas nasales, subieron rápidamente la empina de colina. El caballo avanzaba a trompicones. Esa de Lina intentó no alterarse cuando resbaló al lado de la silla. Si se caía, se moriría de vergüenza, pero entonces el sol del atardecer... Se hirvió entre los árboles, a sus espaldas, y Saelina se quedó sin aliento cuando una torre apareció ante ella. Luego tres, y luego otras seis más, como agujas que hendían el cielo. En el alto de la colina, Saelina se quedó mirando la obra suprema de Adarwan. El castillo de cristal de Rift Hall. Era gigantesco. Una ciudad vertical de torres, puentes, cámaras y terrenes resplandecientes y cristalinos. Salones de baile, abovedados y pasillos largos e interminables. Lo habían erigido sobre el castillo de piedra original y su constitución había requerido la riqueza de todo un reino. Recordó la primera vez que lo vio. Hacia ocho años, frío e inmóvil congelado como la tierra que pisaba el rechocho por mí de su infancia. Desperdicio de recursos y talento, con aquellas torres como garras, que quisieran arañar el cielo. Recordó la capa azul claro que tanto le gustaba. El peso de sus rizos, el roce de sus medias, contra la silla. La mancha de barro de sus zapatos de terciopelo. Rojo que tanto la preocupaba. Y aquel hombre en el que no paraba de pensar. El hombre al que había matado tres días antes. Una torre más y el castillo entero se vendría abajo. Comentó el príncipe heredero. Que se había detenido al otro lado de Shaul. El ruido de la comitiva que los seguía llegó hasta ellos. Aún nos quedan unas cuantas leguas por delante. Y preferiría recorrer esas montañas a la luz del día. Esta noche, acamparemos aquí. Me pregunto qué opinará ella de vuestro padre. Digo Shaul. O le parecerá bien hasta que abra la boca. Luego comenzarán los rugidos y los bramidos. Que me arrepentiré de haber malgastado estos dos meses intentando encontrarla. Pero, bueno, creo que mi padre tenía asuntos más importantes de lo que preocuparse. Dicho eso, el príncipe se alejó. Saelina no podía apartarlos del castillo. Se sentía muy pequeña. Incluso, desde tan lejos, había olvidado hasta qué punto la inmensa construcción empequeñecía cuando se encontraba a su alrededor. Los soldados se desplegaron, encendieron hogueras y levantaron tiendas. A juzgar por tu expresión, cualquiera diría que te espera la horca y no la libertad. Se extrañó el capitán. Saelina se enrollaba y desenrollaba él del dedo de una correa de la rienda de cuero. Es raro volver a ver esto. ¿La ciudad? La ciudad, el castillo, los arrabales, el río. La sombra del castillo se cernía sobre la ciudad como una bestia excomunal. Aún no sé lo que pasó. ¿Te refieres a cuando te capturaron? La chica sintió con la cabeza. Aunque afirmáis que os mueve el ideal de crear un mundo perfecto bajo el dominio de un imperio, vuestros gobernantes y políticos se estrozan sin ningún miramiento. De modo que, en cierto sentido, también son asesinos. ¿Crees que uno de los tuyos se traicionó? Todo el mundo sabía que yo recibía los mejores cargos y que podía exigir cualquier suma a cambio. Escudriñó. Las serpeantes calles de la ciudad y los meandros del río, que brillaban con luz, trémula. Sin mí, habría una vacante de la que podrían aprovecharse. Tal vez fuera uno, tal vez muchos. No puedes esperar encontrar honor entre semejante compañía. No he dicho que no lo hiciese. No me fijaba de casi nadie y sabía que muchos me odiaban. ¿Sailin? ¿Tienes sus sospechas? Claro. Y aunque sospechaba de alguien en particular, aún no estaba preparada para enfrentarse a la verdad. Quizá no lo estuviera nunca. Tu paso por Endobier debe haber sido horrible, mostitó Shaul. Sus palabras no escondían burla ni mezquidad. Podía considerarlo con pasión. Sí, contestó ella despacio. Así fue. Él la miró como pidiéndole que continuara. Bueno... ¿Qué le importaba a ella contárselo? Cuando llegué, me cortaron el pelo, me entregaron a rapos por toda la vestimenta y me plantaron un pico en las manos, como si supiese qué debía hacer con él. Me encadenaron a las demás y soporté los latigazos igual que todos. Pero los capataces habían recibido órdenes de tratarme como... un cuidado especial. Debían darme un cuidado especial. Así que se tomaban la libertad de frotarme en las heridas con sal, la misma sal que yo extraía de las minas. Y me azotaban tan a menudo que algunos de los cortes nunca se cerraban. Si las heridas no se infectaron, fue gracias a la amabilidad de unos cuantos prisioneros de Elilwe. Todas las noches, alguno de ellos se quedaba despierto hasta altas horas de la madrugada para limpiarme la espalda. Shaol no contestó. Se limitó a mirarlo un instante antes de desmontar. Había sido una estúpida por contarle algo tan personal. Aquel día, Shaol no volvió a hablarle, salvo para darle órdenes. Shaol y Lina, despertó sobresaltada. Se llevó una mano al cuello y notó un sudor frío que le caía por la espalda y se le acumulaba en el hueco de la boca y la barbilla. Ya había tenido aquella pesadilla otras veces. En el sueño, yacía en una de las fosas comunes en el gobierno. Cuando intentaba quitarse de encima una maraña de extremidades en estado de descomposición, caía sobre un montón de cadáveres de unas veinte capas. Nadie se había dado cuenta de que estaba gritando cuando la enterraban viva. Presa de las náuseas, Shaol y Lina se abrazaba las rodillas, respiró, tomó aire y soltó una y otra vez y por fin la dio la cabeza apoyando el pómulo contra sus puntiagudas rótulas. El castillo iluminado despuntaba sobre la ciudad dormida como un monte hecho de hielo y vapor. Tenía un tinte verdoso y parecía latir. Al día siguiente, a esas horas, estaría encerrada entre aquellas paredes, pero de momento todo era capaz y tranquilidad. Mucha paz, mucha tranquilidad, como la calma que precede a la tormenta. Se imaginó que el mundo entero dormía encantado por la luz verde del mar del castillo. El tiempo iba y venía, las montañas se alzaban y caían y las enredaderas raptaban por la ciudad dormida y la ocultaban bajo capas de espinas y hojas. Shaol y Lina era la única que estaba despierta. Se envolvió con la capa, tenía intención de ganar, vencería en castillos, reyes o asesinos. Shaol y Lina no deseaba volver a reinar en aquella ciudad, la magia había muerto. Toda la magia que ella poseía había muerto, el pueblo de las As había sido desterrado o ejecutado y ya nunca volvería a tener nada que ver con el auge y la caída de ningún reino. Con una mano apoyada en la espalda, Dorian Javilar contempló a la asesina del otro extremo del campamento. Despedía un aire triste allí sentada tan quieta con las piernas contra el pecho y la luz de la luna bañándole el pelo en plata. El fulgor del castillo reflejado en los ojos, su expresión no conservaba el menor vestigio de descaro o arrogancia. Le parecía hermosa aunque algo rara y resentida. Su belleza guardaba relación con el modo en el que se iluminaban los ojos cuando descubría algo bello en el paisaje. Dorian no lograba entenderlo. Imperturbable. Zahelina miraba el castillo una silueta recortada contra el fulgor de la hoguera que ardía junto al río Javeri. Las nubes se agrupaban en lo alto y Zahelina levantó la cabeza por un claro en aquella más nubosa sumó un cúmulo de estrellas. Dorian pensó sin poder evitarlo que la estaban contemplando a ella. No debía recordar que solo era una asesina que tenía la suerte de tener una cara bonita y una mente rápida. Se lavaba las manos con sangre y era tan capaz de rebanarle el pescuezo como de ofrecerle una palabra amable y era su campeona estaba allí para luchar por él y para conseguir la libertad nada más. Se tombó sin apartar la mano del pomo de la espada y se durmió. Pese a todo la imagen lo persiguió en sueño durante toda la noche una muchacha hermosa que miraba en el firmamento o un grupo de estrellas que le devolvía la mirada. Capítulo 7 Los herederos y los heraldos anunciaban la llegada de la comitiva cuando la compañía atravesó las imponentes murallas de alabastro de Ritzwood banderas rojas con guivernos de oro bordados rodeaban el viento sobre la capital. No circulaban vehículos por las adoquinadas calles Isabelina desencadenada vestida maquillada y compartiendo montura con Chao frunció el seño cuando el hedor de la ciudad penetró su nariz. Por debajo del olor a especias y caballos se perfidía un tufo a basura sangre y leche agria en el fondo flotaba también un efluvio de alasaguas aladas de Eberi tan diferente a la sal de Endovier por el curso del río llegaban buques de guerra procedentes de todos los océanos de Erilea barcos mercantes abarrotados de mercancías y esclavos y barcos de pescas con pescado viscoso y putrefacto que la gente se las arreglaba para comerse desde bardudos vendedores ambulantes barbudos vendedores ambulantes hasta criadas cargadas de sombrereras todos se preparaban al paso de los portastándares que avanzaban orgullosos portastándares al trote mientras Dorian Javiliar saludaba con la mano a su pueblo ellos seguían al príncipe heredero que al igual que Chaol iba envuelto en una capa roja que se había prendido en la parte izquierda del pecho con un broche en el sello real Dorian llevaba una corona dorada sobre el pelo bien peinado y Saelina tuvo que reconocer que parecía un auténtico soberano un grupo de muchachas acudió a recibirlo y lo saludó con la mano Dorian le guiñó un ojo y sonrió Saelina no pudo evitar fijarse en las miradas irritadas de aquellas mismas mujeres cuando la descubrían en el séquito del príncipe sabía que allí sentada sobre un pura sangre parecía una dama de alta alcurnia que fuera escoltada al castillo Saelina le sonrió se echó la trenza hacia atrás y pestañó en dirección a la espalda del príncipe notó un pinchazo en el brazo ¿qué pasa? le susurró al capitán de la guardia que había pellizcado ¿estáis haciendo el ridículo? respondió entre dientes sin dejar de sonreír a la multitud Saelina y pidió el gesto del capitán ella si son ridículas cállate y compórtate con normalidad repuso él la asesina notaba el aliento del capitán en el cuello debería saltar del caballo e echar a correr comenzó Saelina mientras saludaba la mano un joven que se quedó boquiabierto al ver a una dama de la corte reparada en él desaparecería en un instante si contestó Sael desaparecerías con tres flechas clavadas en la espalda ¿qué conversación tan agradable? entraron en el distrito comercial donde la gente se amontonaba entre árboles que flanqueaban las anchas avenidas de piedra blanca las fachadas de cristal apenas se veían por detrás del entil pero a Saelina le entró un hambre voraz al pasar por delante de una tienda tras otra en todos los escaparates había vestidos y sallias expuestos que se alzaban orgullosos por detrás de filas de relucientes joyas y sombreros de la ancha amontonados la cual ramos de flores por encima de todos se levantaba el castillo de cristal tan alto que tuvo que echar la cabeza hacia atrás para ver torres más elevadas por qué habían elegido un camino tan largo y poco práctico de verdad les gustaba desfilar Saelina tragó saliva de repente se acabaron los edificios y unas velas despegadas como alas de mariposa los saludaron cuando torcieron por la avenida que escurría en el paralelo al río Averí a lo largo del muelle había barcos atacados estaban atracados un desorden de maromas y redes marineros que se gritaban los unos a los otros demasiado aterradores para reparar en el desfile real al oír el restallido de un látigo la muchacha se volvió a mirar rápidamente unos esclavos bajaban tambaleándose por la plancha de un barco mercante representaba una mezcla de países conquistados y todos tenían esa cara huesuda y fiera que ella había visto tantas veces antes casi todos eran prisioneros de guerra rebeldes que habían sobrevivido a las carnicerías y las filas interminables de soldados que componen los ejércitos de Adarland probablemente algunos habían sido capturados o estaban acusados de practicar la magia pero otros eran personas normales que se encontraban en el lugar equivocado en el momento más inoportuno Zahelina reparó entonces en que había innumerables esclavos encadenados trabajando en los muelles levantando cargas y sudando sosteniendo sombrillas y sirviendo agua con la mirada fija en el suelo o en el cielo nunca al frente quiso saltar del caballo y correr hasta ellos o simplemente gritar que no formaba parte de la corte del príncipe que ella no era responsable de que los hubiesen llevado allí encadenados famélicos y destrozados que ella también había trabajado y sufrido con ellos y sus familiares y amigos en definitiva que ella no era como aquellos monstruos que arrasaban con todo que ella hizo algo casi dos años atrás cuando liberó a cerca de 200 esclavos del señor de los piratas ni siquiera aquello era suficiente de pronto se sintió ajena a la ciudad la gente seguía saludaba demasiado y haciendo reverencias ovacionándolos y lanzando flores y otras tonterías ante sus caballos a ella le costaba respirar antes de lo que le habría gustado frente a ella apareció el portón de hierro y cristal del castillo se abrieron las puertas enrecadas y apareció una docena de guardias que flanqueaban el camino de adoquines que recorrían largo tenían lanzas en el alto escudos rectangulares y ojos oscuros por debajo de los cascos de bronce todos llevaban capas rojas sus armaduras aunque deslustradas estaban muy bien fabricadas a partir de cobre y cuero al otro lado del arco ascendía un camino junto al que se alineaban árboles dorados y plateados de entre los setos que bordeaban el sendero asomaban unas farolas de cristal los ruidos de la ciudad se desvanecieron cuando pasaron por debajo de otro barco aquel hecho de cristal resplandeciente y de pronto el castillo se hirió imponente ante ellos Shaul suspiró al desmontar en el patio abierto unas manos bajaron a salina de la silla la depositaron sobre sus temblorosas piernas el cristal relucía por todas partes y una mano la agarró con fuerza el hombro unos mozos de la cuadra se llevaron a su caballo rápidamente en silencio Shaul la obligó a acercarse de un tirón y la cogió con fuerza por la capa cuando se acercó al príncipe heredero seiscientas habitaciones dependencias para el servicio y para el ejército tres jardines una reserva natural y establos a cada lado dijo Dorian contemplando su hogar ¿quién podría necesitar tanto espacio? Saerina logró desbostar una sonrisa algo perpleja ante el repentino encanto no sé cómo podéis dormir por la noche cuando solo una pared de cristal os separa de la muerte la muchacha miró hacia arriba pero enseguida bajó la mirada hacia el suelo no le daba miedo a las alturas pero pensar que estaría tan arriba protegida tan solo por un muro de cristal le provocaba vértigo entonces eres como yo replicó Dorian y se echó a reír da gracias a los dioses de que te haya dado unos aposentos en el castillo de piedra no me gustaría que estuvieses incómoda Saerina pensó en pronuncirle al ceño no era la decisión más sensata así que miró hacia las enormes puertas del castillo estaban hechas de cristal rojo traslúcido y se abrían ante ella como la boca de un gigante pudo ver en el interior estaba hecho de piedra y fantaseó con la idea de que habían dejado caer el castillo de cristal sobre el edificio original qué idea tan ridícula un castillo hecho de cristal bueno dijo Dorian has engordado un poco y ahora tu piel tiene algo de color bienvenida a mi hogar Saerina tardó bien saludó con la cabeza a unos cuantos nobles que pasaban le hincaron la rodilla en el suelo e hicieron una reverencia la competición comienza mañana el capitán Westfall te enseñará tus aposentos Saerina echó los hombros hacia atrás y buscó a sus competidores pero no los vio por ninguna parte el príncipe volvió a sentir con la cabeza al ver al otro grupo de cortesanas que susurraban entre sí y no miró ni a la asesina ni al capitán de la guardia cuando volvió a hablar tengo que reunirme con mi padre dijo paseando su mirada por el cuerpo de una dama especialmente hermosa le guiñó un ojo y ella se tapó la cara con un abanico de encaje y siguió andando Dorian le hizo un gesto con la cabeza a Chaol os veré esta noche sin decir una palabra a Saerina subió a grande zancada los escalones que llevaban al palacio con su capa roja ondeando al viento el príncipe heredero cumplió su palabra sus dependencias estaban en el ala del castillo de piedra y eran mucho más grandes de lo que jamás se hubiera imaginado estaban compuestos de un dormitorio en un cuarto de baño y un vestidor anexos un pequeño comedor y un salón de música y de juegos cada sala contaba con muebles en tono rojo y dorados y su dormitorio también estaba decorado con un enorme tapiz que cubría toda la pared además de sofás y sillas con grandes cojines dispuestos con mucho gusto su balcón daba una fuente de uno de los jardines y fuese cual fuese era precioso le daba al igual que hubiera guardias apostados debajo cuando Shaol la dejó sola Saelina no esperó a oír cómo se cerraba la puerta para encerrarse en el dormitorio entre murmullos de admiración entre Shaol le enseñaba rápidamente a sus aposentos había contado las ventanas las salidas una los guardias apostados en el otro lado de la puerta las ventanas y del balcón nueve todos iban armados con una espada un cuchillo y una ballesta y aunque habían mantenido la posición de firmes mientras el capitán pasaba por delante ella sabía que una ballesta no era precisamente un arma ligera como para sostenerla durante unas horas y horas Shaelina se acercó a otras bellezas a la ventana del dormitorio se pegó a la pared de mármol y miró hacia abajo obviamente los guardias se habían colgado de las ballestas a la espalda tardarían unos segundos muy valiosos en coger las armas y cargarlas unos segundos que ella podría aprovechar para robarle las espadas cortarles el cuello y desaparecer en los jardines sonrió y se plantó ante la ventana para examinar el jardín el extremo más alejado desembocaba en un coto de taza conocí el castillo lo suficiente como para saber que estaba en la parte sur y que si atravesaba el coto de casa llegaría a una muralla de piedra el otro lado de la cual discurría el río Averí Saelina abrió y cerró las puertas del armario del aparador y del tocador como era de esperar allí no había arma alguna ni siquiera un atizador pero cogió unos cuantos alfileres para el pelo tallados en el hueso que habían quedado olvidados en el fondo de un capón del aparador y un trozo de cordel que encontró con un costurero de su enorme vestidor no había ninguna aguja se arrodilló en el anfolbrado suelo del vestidor completamente desprovisto de ropa y sin perder la vista de la puerta que había una espalda rompió las cabezas de los alfileres y ató a todos juntos al cordel cuando hubo terminado levantó el objeto y frunció el ceño no era un cuchillo precisamente pero así todas juntas las puntas de los alfileres podrían hacer algo de daño acercó un dedo a las puntas y compuso un gesto de dolor cuando una púa de hueso le atravesó la piel si si se lo clavaba un guardia en el cuello desde luego que iba a lastimarlo y lo dejaría fuera de combate el tiempo necesario para robarle el arma Zahirina volvió a entrar al dormitorio hostesando y se quedó de pie junto al colchón para esconder el arma improvisada de uno de los pliegues del Q2 se cubría parcialmente la cama una vez que el agua escondido echó otro vistazo al dormitorio había algo raro con respecto a las dimensiones algo relativo a la altura de las paredes pero no estaba segura fuera como fuese el docel ofrecía muchos escondrijos que otra cosa podría coger sin que se dieran cuenta Shaul seguramente habría ordenado que revistasen la habitación antes de su llegada Shaul se acercó a la puerta al dormitorio para escuchar alguna señal de actividad en el exterior cuando tuvo la certeza de que no había nadie más en sus aposentos entró a la sala y la cruzó hasta llegar al salón de juegos contempló los sacos de billar que había en la pared de enfrente y las bolas de intensos colores dispuestas en la mesa del fieltro verde y sonrió Shaul no era ni de lejos tan listo como se creía al final decidió no tocar el equipo de billar aunque solo fuera porque despertaría sospechas si desaparecía todo pero sería fácil conseguir un palo si necesitaba escapar o usar las pesadas bolas para dejar inconscientes a los guardias agotada regresó al dormitorio y por fin se tendió en la enorme cama el colchón era tan mullido que se hundió unos cuantos dedos y lo bastante ancho para que en él durmiesen tres personas sin enterarse de la presencia de la demás Shaelina se obvillo de costado incapaz de mantener los ojos abiertos durmió durante una hora hasta que una criada anunció la llegada del sastre que la vestiría con un atuendo apropiado para la corte y así transcurrió otra hora mientras le tomaban medidas sujetaban con la tela con alfileres y le hacían sentarse para enseñarle diferentes telas y colores no le gustó casi ninguna unas cuantas le llamaron la atención pero cuando intentó explicar qué estilos en concreto le favorecían recibió por única respuesta un desdeñoso movimiento de la mano y un froncimiento de labios Shaelina se planteó seriamente clavarle al sastre en un ojo uno de sus alfileres en la cabeza de Perla se bañó pues se sentía casi tan sucia como en endovier y dio gracias a las amables criadas que la atendieron a unas muchas de las heridas estaban curadas o se habían reducido a unas finas líneas blancas aunque el dolor de la espalda seguía siendo intenso después de casi dos horas de cuidados durante las cuales le cortaron el pelo dieron forma a sus uñas y limaron los callos de los pies y manos Shaelina sonrió al mirarse al espejo del vestidor solo en la capital podrían unas criadas hacer un trabajo tan bueno estaba espectacular absolutamente espectacular llevaba un vestido de organza y largas mangas blancas adornadas con un motivo de rayas y lunares morados el curpiño de color añil estaba ribeteado en oro y los hombros le colgaba una capa blanca el pelo parcialmente recogido y enrollado con una cinta Foxy le caía en gruesas ondas pero su sonrisa desapareció cuando recordó ¿por qué? exactamente estaba allí así que la campeona del rey ya más bien parecía el perrito faldero del rey preciosa dijo una voz de mujer mayor Zairina se giró y con ella todas aquellas engorrosas capas de tela que llevaban encima el corse aquella cosa estúpida le apretaba tanto las costillas que casi no podía respirar por eso prefería las allá de los pantalones la recién llegada era una mujer corpulenta embutida en el vestido de color cobalto y melocotón que la enseñaba como una de las doncellas de la casa real aunque tenía algunas arrugas sus mejillas gozaban de un saludable color rojo hizo una relevancia Filipa Spingedet dijo la mujer al incorporarse soy vuestra doncella personal ¿vos? debéis de ser Selene Sardotien contestó ella monótonamente Filipa abrió unos ojos como platos no se lo digas a nadie señorita susurró yo soy la única que lo sabe y los guardias supongo entonces ¿a qué se atribuye la gente tan tanta escolta? preguntó la chica Filipa se acercó a ella sin hacer caso del señor pronunciado de esa herina ajustó los pliegues del vestido de la asesina y los ahuecó en los lugares necesarios oh también hay guardias apostados ante los aposentos de los otros campeones si no la gente pensaría que sois otra amiga del príncipe ¿otra? Filipa sonrió pero no apartó la vista del vestido su alteza tiene un corazón muy grande saelia no estaba sorprendida es un rompecabezas no me corresponde hablar de su alteza y vos también deberías tener cuidado con lo que decís haré lo que me venga en gana miró atentamente al semblante de la criada ¿por qué habían puesto a servicio a una mujer tan débil? podría dejarla fuera de combate en un abrir y cerrar de ojos entonces antes o después volveréis a las minas tesoro Filipa se llevó una mano a la cadena o no frunzáis el ceño que echáis a perder vuestra cara estiró el brazo para pellizcar la mejilla a esa él pero esta se apartó ¿estás loca? soy una asesina no una cortesana idiota Filipa chasco la lengua para mí seguí siendo una mujer y mientras estéis a mi cargo os comportaréis como tal si no que el weird me asista saelina miró el hito en hito eres una descarada espero no te comportes así con todas las damas de la corte dijo lentamente bueno no es casual que me haya con encomendado vuestro cuidado comprende lo que implica mi oficio verdad no es pues fartados al respeto pero esas galas valen mucho más que mi cabeza rodando por el suelo perpleja saelina enseñó los dientes superiores mientras la quireada se daba media vuelta para salir de la habitación y no os pongáis esa cara dijo filipa por encima del hombro se os arruga esa naricilla tan linda que tenéis saelina se quedó boca abierta mientras la hackeada se alejaba arrastrando los pies la criada se alejó arrastrando los pies el príncipe heredero de Adarlan miraba a su padre sin pestañear a la espera de que se decidiese hablar sentado en su trono de cristal el rey de Adarlan le devolvió la mirada a veces Dorian se olvidaba de que poco se parecía a su padre era su hermano pequeño Holin quien se asemejaba al rey con su frente ancha y su cara de redonda y sus ojos de lince pero Dorian alto fuerte y elegante no guardaba ningún parecido con él para colmo estaba la cuestión del color de ojos ni siquiera su madre tenía los ojos de un azul zafiro nadie sabía de dónde había salido ha llegado ya preguntó su padre hablaba en un tono severo que recordaba al repiqueteo de los escudos al entrechocar y al zumbido de las flechas probablemente aquel era el saludo más amable que le había y que le iba a dispensar no debería suponer ninguno aquí no hay problema ni amenaza mientras esté aquí dijo Dorian con toda calma que pudo elegir a Sardotien había sido una apuesta contra la tolerancia de su padre estaba a punto de averiguar si había valido la pena piensas como todos los necios a los que ha asesinado Dorian se dirigió con ademán ofendido pero el rey siguió hablando no le debe lealtad a nadie salvo a sí misma y no vacilará en atravesarse el corazón con un cuchillo y por eso será muy capaz de ganar vuestro torneo su padre no respondió y Dorian continuó con el corazón en un puño de hecho la competición podría resultar innecesaria lo lo dices porque temes perder dinero si su padre supiese que no se había arriesgado a buscar un campeón solo por el oro sino también para salir de allí para alejarse de él mientras pudiese Dorian hizo acopio de todo su valor al disponerse a pronunciar las palabras que llevaba al viaje ensayando desde que habían salido de endovier os garantizo que será capaz de cumplir con su deber no hay necesidad de entrenarla en cambio si gana y si le ocurre si ella gana y se corre la voz de cuál es su identidad nos enfrentaremos a un escándalo ya os lo he dicho me parece una estupidez celebrar esa competición si no tienes cuidado con lo que dices haré que te use a ti para sus entrenamientos y entonces qué será jolín quien ocupe el trono no lo dudes dorian desafió su padre aunque piensen que esa muchacha puede ganar olvidas que el duque parrington patrocina a caín habrás hecho mejor en elegir a un campeón como él forjado en sangre y hierro en el campo de batalla un auténtico campeón dorian se metió las manos a los bolsillos y el título no os parece un poco ridículo teniendo en cuenta que estos campeones no son más que criminales su padre se levantó del trono y señaló el mapa pintado en una de las paredes de la cámara del consejo soy el conquistador de este continente y pronto dominaré toda erilea no me cuestiones dorian al darse cuenta de lo cerca que había estado de cruzar la línea que separaba la impertinencia de la rebelión una línea que siempre había tenido muchísimo cuidado en no traspasar se disculpó entre dientes estamos en guerra con wendling prosiguió su padre tengo enemigos por todas partes quien mejor para hacer el trabajo sucio que alguien enteramente agradecido porque le concedí no solo una segunda oportunidad sino también grandes riquezas y la potestad de actuar a mi nombre el rey sonrió cuando dorian no contestó el príncipe intentó no estremecerse mientras su padre lo escrutaba parrington dice que en este viaje te has portado bien con parrington de guardia no podía hacer otra cosa no pienso tolerar que ninguna campesina llame a la puerta gritando que le has roto el corazón dorian se roborizó pero no bajo la mirada he trabajado con demasiado ajínco y durante demasiado tiempo para fundar mi imperio como para que me implique los planes con herederos ilegítimos casate con una mujer como es debido y pierde el tiempo como mejor te parezca después de darme un par de nietos cuando seas rey comprenderás que no todo tiene consecuencias cuando 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 rey no pretende yo no pretendré controlar a terraza basándome en unos derechos de herencia que no se sostiene xaol le había advertido que tuviese cuidado con lo que le decía a su padre pero cuando el rey le hablaba así como si fuese un bobo consentido aunque les ofrecieses el autogobierno esos rebeldes clavarían tu cabeza en una pica frente a las puertas de Horint con suerte quizás junto a las de todos mis herederos ilegítimos al rey recibió el comentario con una sonrisa venenosa que hijo tan elocuente tengo se lamentó y los dos se quedaron mirándose sin mirar ninguno meditó ni me dio palabra hasta que Dorian volvió a hablar quizás deberías tomar vuestras dificultades para superarlas superen las defensas navales de Wendley como una señal de que deberéis dejar de jugar a ser un dios jugar el rey sonrió y sus torcidos y amarillos dientes le estrellaron a la luz del fuego no estoy jugando y esto no es un juego Dorian se puso en tensión aunque parezca agradable sigue siendo una bruja mantén las distancias entendido con quien con la asesina es peligrosa hijo mío aunque seas tú quien la patrocina solo quiere una cosa y no pienses que no va a utilizarte para conseguirla si la cortejas las consecuencias no serán agradables ni por su parte ni por la mía y se rema dime dime atentamente y si yo me rebajase a relacionarme con ella quien que haría es padre me condenarías también a las minas el padre lo golpeó sin que dorián tuviera tiempo de protegerse al dorso de la mano del rey se estampocó fuerza contra la mejilla del príncipe que trastabilló pero recuperó el equilibrio el golpe le escoció tanto que se olvidó de contener las lágrimas seas o no seas mi hijo gruñó el rey sigo siendo tu rey vas a obedecerme dorian javilar o pagarás por ello ya estoy harto de que me cuestiones el príncipe heredero de adarla sabía que quedarse solo serviría para que se metiesen más líos así que hizo una reverencia en silencio y se despidió de su padre con los ojos encendidos por una ira que a duras penas conseguía controlar dar